La tarde de este miércoles, el Obispo de la Diosis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero emitió un comunicado tras conocer las notas del Ministerio de Salud a las Iglesias sobre las medidas con ocasión del coronavirus COVID-19. Precisa que debido a la situación de emergencia que se puede generar en aras de protegerlos y ayudarse entre todos, indica que es necesario acatar las siguientes instrucciones. Dar la sagrada comunión en la mano y no en la boca. Omitir el saludo de paso, evitar hacerlo con besos, abrazos u otras formas de cercanía física. Seguir fielmente los protocolos con respecto a la tos y los estornudos. Mantener disponibles en los servicios sanitarios agua y jabón para el debido lavado de manos. Exponer bien visible la rotulación respectiva en estos lugares, de manera que muestre el modo justo de realizar estas medidas preventivas. Asimismo, agrega la necesidad de la importancia de la oración. Gracias. 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 Gracias.